Tiene mucho gusto Tiene mucho gusto Aquí la mitad es esa La que no está mucho Le hicimos la piscina acá Se hubieran quedado aquí más tierras Eh, recoger un poco No lo vamos a hacer ¿Qué haces? Aquí pablo Ayúdalo a recoger Acá, pa' ver Eh, ahí más Ahí es donde muerden las cucarachas Ahí muere Pásenme 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 Vámonos 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 Gracias jefe Y este fue el reporte ciudadano Adiós Y este fue el reporte ciudadano Pásenme